Vamos a comenzar por la masa que es una masa aflora, la que tiene polvo para hornear y queda esponjosa y gruesa en el molde. Vamos a eso. Harina y manteca cortada en cubitos. Si la manteca está fría va a ser todo mucho más fácil. Tengo que juntar estos dos ingredientes, así que voy a triturar la manteca. Y luego que esté triturada voy a frotar para que quede una arena, para que quede la manteca imperceptible en la harina. Es mucho más cómodo ir a la mesada y allí voy. Voy a agregar una pizca de sal y también el polvo de hornear que ya les anticipé. Voy a hacer un huequito y aquí en el centro voy a colocar dos huevos, ralladura de limón, esencia de vainilla y luego el azúcar impalpable. Y ahora vamos a juntar con la intención de no amasar, para que quede una masa homogénea. Fíjense que voy a juntar y no es que amaso. Para los costados, para abajo. Esto hace que la masa no quede muy tensa, sino que quede friable, que se deshaga y quede con una textura quebradiza. Vamos a estirarla y te cuento, mirá, este método. Entre dos papeles es mucho más fácil, así no tenés que utilizar tanta harina y no se pega en la mesada. Yo que soy medio obse, me gusta quitar esto que me quedó por fuera y ponerlo acá, por ejemplo, que no tengo masa. Puedes hacer lo mismo, así te queda rectangular y perfectita. Acá está bastante bien. Voy a seguir estirando, apenitas un poquito más. No quiero que quede muy fina, sino que quede a medio centímetro, porque como ya dije, es una masa gruesita que se siente la textura muy parecida a la de la pasta flora. Tengo la masa tuki, bien estiradita. Necesitamos frío, media hora más o menos, pero en este tiempo yo voy a hacer el relleno. Vamos a usar el relleno que es el alma de este pastel. Tienen que utilizar ricota, yemas, limón, canela, son ingredientes bien accesibles. Vamos a eso. Vamos a usar el relleno.